Y miren esto, a raíz de que se están cayendo las ramas de las palmeras del Polideportivo Dakota, esto en el barrio Los Andes, y no se están recogiendo, se están originando puntos de basura alrededor del parque. La comunidad está cansada de los malos olores y molestias que provocan. Estamos con vos. Cansados están los habitantes del barrio Los Andes II y Paso de los Almendros, porque se está acumulando mucha basura en el Polideportivo del barrio, afectando gravemente a toda la comunidad. Promo Ambiental no responde. Que la gente no tiene ese sentido de pertenencia de su parque, que hay que mantenerlo limpio. Se ha hecho una petición hace dos meses de lo que hay alrededor del parque, pero ha sido imposible que en él ni la recojan. Son más de cuatro puntos críticos en el Polideportivo Dakota, lleno de basura, escombros, desechos de mascota y hasta ropa. Esta situación está generando problemas de salubridad, problemas de movilidad para los deportistas y hasta discusiones entre los mismos vecinos. La verdad es un poco incómodo porque cada vez somos más gente que estamos haciendo ejercicio en el parque y te dificulta por lo menos hacerlo con confianza, como que no sabes que te vas a encontrar, no te sentís con ambiente para hacer el ejercicio. Sí, hay bastante acumulación de basuras, de escombros y también hay que los dueños de las mascotas salen y no recogen, no recogen, entonces se ve infectado el parque. Realmente muy afectados porque es mucha la cantidad de basura y muchos los bichos que se levantan debido a la tardanza de proambientales en venir a recogerla, de eso levanta mucha suciedad en el barrio. Estos puntos de basura se han originado por las ramas que caen de las palmeras. La comunidad ha hecho el llamado al DACMA para el mantenimiento y a Promo Ambiental, pero no han tenido respuesta.